Celebremos el espíritu de una pasión. Titanium le tiene reservada la silla 1A. Dos asientos privilegiados en primera clase y su estadía. Uno de los cuatro destinos insuperables del mundo esperan por usted. Ingrese a visatitanium.com.es, regístrese, escoja una de las tres pasiones y por cada 50 dólares de consumo obtendrá una oportunidad para ganar. Celebremos una Navidad insuperable. Titanium.